HAN PASADO MÁS DE 2 AÑOS Para fortuna de sus miles de fanáticos, ahora Siddhartha presenta su nuevo sencillo titulado Algún Día, el cual viene acompañado de un video dirigido por Cristobal González y la casa productora Unlimited Films, quienes trabajaron en todo el concepto visual de su anterior disco Únicos. Este video se estrenó a través de su canal oficial de YouTube el 21 de marzo a las 7 de la tarde. Del mismo modo, Siddhartha revela que su nuevo material discográfico, que llevará por nombre Memoria, Futuro, verá la luz en dos etapas, la primera se estrenará en mayo y la segunda en septiembre de 2019. Cada fase del álbum estará compuesto por cinco temas, y estarán divididas temáticamente tal como el título lo hace, Memoria y Futuro. De la mano de este lanzamiento vendrá una gira que recorrerá el interior de México, así como Estados Unidos, España y varios países de Latinoamérica. Siddhartha presenta algún día más noticias del entretenimiento aquí también le puede interesar lo último de en tu correo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!